Ante el coronavirus, creación de un servicio municipal de asistencia a personas mayores que estén solas. Nuevo canal de comunicación municipal a través de WhatsApp en principio limitado al COVID-19. Quédate en casa. La limpieza del plan UNET se centra en las zonas con comercios de alimentación. Ruiz Boix solicita que se amplíe el personal en los centros de salud del municipio. Los grupos acuerdan suspender el pleno de marzo y otras reuniones para no propagar el COVID-19. Se suspenden las procesiones de Semana Santa en San Roque. Ruiz Boix niega que el CATE esté destinado a acoger a marroquíes procedentes de Italia. Educación advierte que el plazo y la forma de matriculación se reordenará esta semana. Campaña de repintado de la señalización horizontal en todo el municipio. Comienza con olor a incienso este lunes, recordando la Semana Santa en las barriadas. Herrera y Gavira sin competiciones oficiales de camino a los Juegos Olímpicos. Buenas, bienvenidos. Están en Canal San Roque Televisión. Es el tiempo informativo en este lunes 16 de marzo. Mucho que contarles, sobre todo de la actualidad, que es el COVID-19. El alcalde Juan Carlos Bisboix ha ordenado la emisión de un bando ante la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Además de recalcar la colaboración del Ayuntamiento con las autoridades competentes y de establecer la atención a la ciudadanía con cita previa, se crea el Servicio Municipal de Atención al Coronavirus, que además de informar a la población, gestionará un servicio de asistencia a personas mayores sin ayudas familiares para la compra de alimentos, medicamentos y necesidades básicas. El bando comienza explicando que una vez declarado el estado de alarma, todas las medidas extraordinarias y excepcionales resultan de obligado cumplimiento por administraciones y ciudadanía. El texto íntegro del Real Decreto está disponible en el BOE del 14 de marzo y en la web municipal. Además, se recalca que el Ayuntamiento colaborará con las autoridades sanitarias y las autoridades competentes delegadas solicitando la cooperación de la ciudadanía en el cumplimiento de todas las medidas acordadas. Asimismo, se señala en el bando que toda la atención a la ciudadanía, tanto en la casa consistorial como en las alcaldías de barrio, se realizará previa cita telefónica o bien telemáticamente a través de la sede electrónica. Para ello habrá que llamar al número 956-780106 con las extensiones 2082, 2084, 2085 y 2086. También podrá solicitarse cita previa a través del correo electrónico alcaldía arroba sanroque.es. Por otro lado, se crea un servicio municipal de atención al coronavirus para atender asuntos y dudas sobre el COVID-19 relativos al ámbito municipal. Para contactar con dicho servicio hay que llamar también al teléfono 956-780106 con las extensiones 2082, 2084, 2085 y 2086. En consonancia con la función de servicio público del ayuntamiento, se pone a disposición de todas las personas mayores residentes en el municipio que no cuenten con familiares o personas allegadas que puedan asistirles en la compra de alimentos, medicamentos y otros trámites urgentes, un servicio específico de ayuda y asistencia. El servicio es gratuito y se gestionará a través del citado servicio municipal de atención al coronavirus. Por lo tanto, para solicitar esta ayuda hay que llamar al teléfono 956-780106 a las extensiones antes mencionadas. Todas estas medidas van en la senda de las acordadas en la comisión municipal establecida la pasada semana ante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia, por lo que parten de las recomendaciones de las administraciones y los expertos sanitarios y son formuladas a partir de las sugerencias de los técnicos municipales de distintos departamentos. En dicha comisión está representado no solo el equipo de gobierno municipal, sino también los portavoces de los distintos grupos políticos de la corporación. El Ayuntamiento de San Roque lleva trabajando desde hace tiempo en un canal de comunicación con la ciudadanía a través de WhatsApp, que este lunes se ha puesto en marcha. Ante la actual crisis generada por el coronavirus, mientras dure esta situación, se limitará a aportar información relativa al COVID-19 y a difundir las alertas sobre este asunto. Para sumarse a esta plataforma, tan solo hay que añadir el número de teléfono 34644658538 a nuestra agenda. Se trata de una iniciativa del Centro de Proceso de Datos que dirige el concejal David Ramos. Inicialmente se había pensado como un canal bidireccional entre ayuntamiento y población, con el objetivo de que los ciudadanos pudieran trasladar incidencias, plantear preguntas al alcalde, Juan Carlos Ruiz Bois, y contactar con la policía local, entre otras opciones. Sin embargo, ante la crisis del coronavirus, se ha optado por dejar temporalmente inactivas estas prestaciones y centrarse en aportar información sobre la evolución de la enfermedad y sobre las medidas formadas por las distintas administraciones, entre ellas el ayuntamiento. David Ramos ha indicado al respecto que les gustaría que en un plazo corto de tiempo la mayoría de la población del municipio se sumara a este servicio, que es totalmente gratuito, para que las alertas sobre el coronavirus se difundieran lo más rápido posible. Señaló que se trata de un canal que ofrece esta información de manera automática. Están trabajando en las otras opciones de comunicación que tienen un carácter más interactivo, pero han considerado que era necesario poner en marcha este canal de manera inmediata debido a esta crisis sanitaria que espera que superemos entre todos lo antes posible. Para sumarse a este servicio tan solo es necesario añadir al número de teléfono 34 644 65 85 38 a nuestra agenda de contactos de WhatsApp, lo que también se puede hacer pulsando el enlace ayuntamiento.online.sanroque o escaneando un código QR. Tecleando la palabra hola se accede al menú principal que ofrece distintas opciones. Información municipal, información del COVID-19, pregunta a tu alcalde, comunicación de incidencias, policía local, próximos eventos, mis preferencias y finalizar. Sin embargo, en la actualidad solo está habilitada la información sobre el coronavirus. En ella se ofrece información sobre atención a la ciudadanía desde el Ayuntamiento, el Servicio Municipal de Atención Ciudadana, el Servicio de Asistencia a Personas Mayores, los bandos municipales emitidos sobre esta crisis e información general sobre el coronavirus. Canal San Roque, Radio Televisión Municipal, como el resto de administraciones, ciudadanos, colectivos, empresas. Se ha hecho eco de todo lo que se cuece en las redes sociales en estos momentos en los que todos tenemos que quedarnos en casa para frenar el avance del coronavirus. En general, la población se está concienciando de lo correcto, que es no salir de casa y guardar las medidas de seguridad para evitar el contagio. Este es un vídeo que hemos preparado de todos los comunicados en redes sociales por parte de los profesionales sanitarios de los hospitales de la comarca. Este es un resumen del personal del hospital comarcal de la línea de la Concepción. Desde el Servicio de Urgencia del Hospital de la Línea, pedimos a la ciudadanía colaboración y responsabilidad. Quédate en casa, únete al reto. Por ti, únete al reto y quédate en casa. Únete al reto, quédate en casa. Esto es cosa de todos. Es ser responsable, únete al reto, quédate en casa. Únete al reto, ser responsable, quédate en casa. Únete al reto, quédate en casa. Únete al reto, quédate en casa. Únete al reto y quédate en casa. Mientras tanto, nosotros trabajamos para ti. Muchas gracias. Únete al reto, quédate en casa. Hola, soy enfermero del hospital de la línea de la Concepción. Únete al reto, quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Estáis responsable, quédate en casa. Gracias. Únete al reto, quédate en casa. Únete al reto, quédate en casa. Ayúdanos. Únete al reto y quédate en casa. Es por ti. Por nosotros, quédate en casa. Ayúdanos. Únete al reto y quédate en casa. Ayúdanos a los esteladores y quédate en casa. Hola, nunca protegerte ha sido tan fácil. Quédate en casa. Únete al reto y quédate en casa. Desde el hospital de la línea, únete al reto y quédate en casa. Hola, soy médico de urgencia del hospital de la línea. Ayúdanos y únete al reto. Quédate en casa. Soy Isma, médico de urgencia del hospital de la línea. Únete al reto y quédate en casa. Hazlo por ti y por todos nosotros. Hola, somos residentes del hospital de la línea. Únete al reto, quédate en casa. Así nos ayuda a trabajar de mejor forma. Muchas gracias. Hola a todos. Únete al reto. Por responsabilidad social, civil y por todos. Quédate en casa. Quédate en casa, por favor. También han hecho lo propio desde el hospital Punta Europa de Algeciras. Hola, soy Paquitellez, médico de urgencias del hospital Punta Europa de Algeciras. Únete al reto, quédate en casa. Soy Juan Sánchez. Y yo soy Manuel Álvarez. Somos médicos de urgencia del hospital Punta Europa. Súmate al reto y quédate en casa. Hola, soy Carmen, médico de urgencias del hospital Punta Europa. Súmate al reto y quédate en casa. Soy Marcos Viera. Médico de urgencias. Súmate al reto. Quédate en casa. Soy Marcos Viera. Médico de urgencias. Únete al reto. Quédate en casa. Hola, somos residentes del hospital Punta Europa. Yo soy Adri. Yo soy Adilado. Yo, Cristina. Súmate al reto y quédate en casa. Hola, soy Antonio Sánchez, médico de urgencias del hospital Punta Europa. Súmate al reto. Quédate en casa. Hola, soy Carmen Oliva, médico de urgencias del hospital Punta Europa. Súmate al reto. Quédate en casa. Hola, somos médicos de urgencias del hospital Punta Europa. Mi nombre es Raquel. Adolfo. Yo soy Consuelo. Yo soy Ima. Yo Laura. Yo Joel. Yo soy Volca. Súmate al reto. Quédate en casa. Súmate al reto. Quédate en casa. Quédate en casa. Y ustedes, bueno, ya sabéis lo que pasa. Así que súmate al reto. Y quédate en casa. Si todavía no conoce qué es el coronavirus, cómo se propaga y cuáles son las principales medidas para frenar su avance, evitando el contagio, le recordamos el vídeo que ya puso en marcha el Gobierno de España. El nuevo coronavirus COVID-19 apareció en China en diciembre de 2019. En España, el primer caso se detectó a finales de enero. Para contenerlo es necesario que todos nos comportemos de forma responsable. Los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos y sensación de falta de aire. Normalmente los síntomas son leves. Los casos más graves se dan en personas mayores o que tienen alguna enfermedad, por ejemplo, del corazón, del pulmón o problemas de inmunidad. Siguiendo estas sencillas recomendaciones, evitaremos que el nuevo coronavirus se propague. Lávate las manos con agua y jabón. Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con la parte interna de tu brazo. Usa pañuelos desechables y tíralos tras su uso. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan su transmisión. Y no viajes si no es imprescindible. Este es un problema global. En España, como en todos los países, estamos realizando un gran esfuerzo de coordinación y cooperación para su control y contención. Sigue las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y de las autoridades sanitarias de tu comunidad autónoma. Juntos, vamos a conseguirlo. Operarios de la Delegación de Limpieza Viaria siguen desarrollando la campaña Únete en todo el municipio. Ante la crisis del coronavirus y debido a que los comercios de alimentación siguen abiertos con la consiguiente afluencia de población, las limpiezas se están centrando este lunes en los alrededores de dichos establecimientos. De hecho, las cubas de agua caliente a presión están trabajando a destajo, dado que este método de limpieza contribuye a eliminar posibles gérmenes del pavimento. Por lo tanto, durante el periodo de estado de alerta, la campaña Únete se llevará a cabo preferentemente en los accesos a las superficies comerciales del municipio centradas en la alimentación. Este personal municipal también ha realizado esta labor en otros puntos de gran confluencia ciudadana, como en la Plaza de San Fernando, frente a la Parroquia de San Istio, en Puente Mayorga, y en las Galerías de los Olivillos, en San Roque Casco. El plan Únete consiste en una limpieza de choque que se lleva a cabo utilizando diversos medios de los que dispone la Delegación de Limpieza Viaria, como máquina barredora y cubas de agua caliente a presión. También se ha llevado a cabo la reposición de nuevo material, entre el que figura la instalación de 500 nuevas papeleras en todo el municipio. Dentro del plan Únete se puso en marcha, además, una unidad especializada en la limpieza de los vertidos irregulares de basuras y escombros, en el que agentes de la policía local evitan este tipo de infracciones. También se creó un servicio específico de limpieza viaria para los fines de semana. Este trabajo se complementa con una campaña de concienciación, tanto a través de unas pegatinas colocadas en papeleras y contenedores, como en la emisión de anuncios al respecto en Canal San Roque, Radio Televisión Municipal. Únete, tu colaboración es necesaria. Ilustre Ayuntamiento de San Roque. Limpieza viaria, recogida de basuras, mantenimiento de calles y plazas. Únete. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Rizbois, solicita a la Junta de Andalucía que amplíe el personal dedicado a los centros de salud del municipio a fin de poder afrontar con garantías las atenciones por el coronavirus. Por otro lado, hace un llamamiento a los ciudadanos residentes o de visita a confinarse en sus casas y no acudir a establecimientos públicos, en especial si se procede de regiones con mayor tasa de infección. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Rizbois, solicita a la Junta de Andalucía que amplíe el personal dedicado a los centros de salud del municipio a fin de poder afrontar con garantías las atenciones por el coronavirus. Por otro lado, hace un llamamiento a los ciudadanos residentes o de visita a confinarse en sus casas y a no acudir a establecimientos públicos, en especial si se procede de regiones con mayor tasa de infección. Desde el Ayuntamiento se solicita que se amplíe el personal en los centros de salud de San Enrique y San Roque Casco, concretamente ya que ambos han visto aumentada la población de su área de influencia con la llegada de ciudadanos de otras regiones con una mayor tasa de infección que en Andalucía. En concreto, se solicita que en ambos centros de salud se atienda la urgencia durante las 24 horas y que se disponga del personal y el material necesario para poder atender a las personas posiblemente afectadas por el coronavirus. Desde Ayuntamiento se recuerda que la Junta de Andalucía aprobó recientemente la contratación de 4.000 nuevos sanitarios en la comunidad autónoma y por ello se pide que una parte de estos vengan a nuestra zona para atender a los ciudadanos que lo requieran. Por otro lado, el alcalde reitera a los vecinos la necesidad de quedarse en casa para evitar la propagación del virus a la vez que les pide tranquilidad y responsabilidad en sus acciones a todas las personas residentes o de visita en el municipio. Hace un llamamiento especialmente a aquellas personas procedentes de zonas de mayor contagio a las que se les exige una mayor disciplina, confinarse y mantenerse en cuarentena sin acudir a lugares públicos de cualquier tipo, bares, restaurantes, supermercados, tiendas, etc. El primer edil pide a los vecinos que atiendan las recomendaciones sanitarias de confinamiento en sus domicilios a la vez que extremen las medidas de autoprotección como no acudir a lugares públicos con aglomeraciones, lavarse frecuentemente las manos y mantener distancias de un metro con otras personas. En consonancia con las medidas aprobadas por el Gobierno de España el pasado sábado para frenar la expansión del coronavirus, los grupos políticos de la Corporación han acordado por unanimidad no mantener, mientras dure la crisis, las reuniones periódicas presenciales de control, gestión y organización. Así se suspende el Pleno Ordinario previsto para el jueves 26 de marzo como también la Junta de Portavoces de este jueves 19 y las distintas comisiones informativas. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha ordenado estas suspensiones tras consensuarlas telefónicamente con los portavoces de los grupos políticos municipales de la oposición, Marina García, María Teresa García, Julio Labrador, Pedro Mancha y Jesús Mayoral. El primer edil ha agradecido la comprensión y la colaboración mostrada por todos los portavoces, en línea con la unidad de acción necesaria en estos momentos. Los políticos tienen que dar ejemplo y no deben mantener reuniones presenciales que puedan contribuir a expandir la enfermedad. En cualquier caso, se mantendrán informados a los grupos políticos de la acción diaria del Ayuntamiento y se buscará el consenso en especial en las medidas relativas a la lucha contra el virus. El Consejo Local de Hermandad de Psicofradías de San Roque, el Ayuntamiento de San Roque y el Arciprestazgo de la Ciudad acuerdan la suspensión de los desfiles profesionales de la Semana Santa de 2020. El Consejo Local de Hermandad de Psicofradías de San Roque, el Ayuntamiento de San Roque y el Arciprestazgo de la Ciudad acuerdan la suspensión de los desfiles profesionales de la Semana Santa de 2020. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, el arcipreste de San Roque, José Manuel Sánchez Cote y el presidente del Consejo Local de Hermandad de Psicofradías, Juan Angulo Ledesma, en representación con la aceptación y conocimiento de todos los hermanos mayores de las hermandades y cofradías de San Roque, han mantenido contacto conjuntamente en el día de este sábado 14 de marzo de 2020 para acordar la suspensión de todos los desfiles profesionales para la Semana Santa de 2020. Como se sabe, y debido a la crisis sanitaria que se padece en nuestro país por el denominado virus COVID-19 por imperativos de salud pública, el Gobierno de España ha procedido a la declaración de estado de alarma conforme al artículo 116 de la Constitución y la Ley Orgánica 4 barra 1981 que lo regula y en cumplimiento de lo acordado mediante el decreto 463 barra 2020. Por estas razones, en base a ello y en coherencia con las medidas que se están llevando tanto en San Roque como en el resto del país, se ha procedido a la suspensión de las salidas procesionales para la Semana Santa de San Roque 2020. El Consejo de Hermandades y Cofradías y el Ayuntamiento de San Roque toman esta decisión ante la responsabilidad social que ambas instituciones tienen y atendiendo al sentir religioso que se manifiesta desde la Conferencia Episcopal como autoridad religiosa. Desde el más profundo de los pesares, por la suspensión de las salidas procesionales de Semana Santa, celebración religiosa muy importante para nuestro municipio de San Roque, se entiende que el interés general de salud pública está en juego por encima de todos y se procede a hacer público este comunicado. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, señala que el CATE, Centro de Atención Temporal de Extranjeros de Campamento, no está destinado a acoger a los marroquíes que han llegado de Italia y se han encontrado con la frontera con Marruecos cerrada y reprocha al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, que no respeta al Ayuntamiento de San Roque y aquí indicó que deberían alojarse en este lugar. El de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, señala que el CATE, el Centro de Atención Temporal de Extranjeros de Campamento, no está destinado a acoger a los marroquíes que han llegado de Italia y se han encontrado con la frontera de Marruecos cerrada y reprocha al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, que no respeta al Ayuntamiento de San Roque, ya que indicó que deberían alojarse en este lugar. Ruiz Bois ha mantenido durante la jornada del sábado y la mañana del domingo conversaciones con el subdelegado del Gobierno, José Antonio Pacheco, para analizar la situación de los aproximadamente 200 ciudadanos marroquíes procedentes de Italia que llegaron a Algeciras y que no han podido cruzar el estrecho por el cierre de Marruecos de sus fronteras. Ruiz Bois ha reprochado al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, que haya pedido que estos ciudadanos marroquíes fueran trasladados hasta el Centro de Atención Temporal de Extranjeros, ubicado en campamento en el término municipal de San Roque. El alcalde de San Roque, tras las conversaciones mantenidas con la subdelegación del Gobierno, ha señalado que una gran parte de estos aproximadamente 200 ciudadanos marroquíes ha regresado a sus lugares de origen en Italia, mientras que los que aún permanecen en la comarca están alojados en establecimientos hoteleros de la zona con las medidas de restricción de movimientos que impone el estado de alarma para toda la ciudadanía. Por ello, Ruiz Bois ha señalado que en ningún caso este grupo de ciudadanos marroquíes será trasladado al CATE, por cuanto este centro está destinado a acoger a inmigrantes irregulares, circunstancia esta que no se da con estos ciudadanos marroquíes, que tienen autorización laboral para trabajar en Europa e incluso en algunos casos también nacionalidad italiana. El alcalde de San Roque ha lamentado que el regidor de Algeciras, José Ignacio Landaluce, se haya querido atribuir la gestión de un edificio como el CATE, que es competencia de otra administración, en este caso el Ministerio del Interior, para tratar de resolver un problema de forma insolidaria, queriendo trasladarlo a otro municipio cercano sobre el que no tienen ninguna competencia. El alcalde sanroqueño señaló que la ciudad de San Roque siempre ha dado muestras de solidaridad, un pueblo solidario, y si el señor Landaluce quería resolver el problema, lo mínimo que podía haber hecho es haberse dirigido a su persona como alcalde de San Roque para compartir y tratar de buscar una solución conjunta y no querer resolver la situación, generando un problema a un municipio vecino que está para colaborar siempre que sea posible, pero no para recibir órdenes de quien no tiene ninguna competencia al respecto. La problemática del día de ayer, sábado, en la llegada de hasta tres autobuses de vecinos marroquíes procedentes de Italia, muchos de ellos con nacionalidad ya italiana, de años y de décadas trabajando en Europa, y todos ellos llegados de forma regular, no son pateras ni de forma irregular, se está viendo cuando se han enterado del cierre de la frontera de Marruecos, la gran mayoría de ellos individualmente y de forma voluntaria han decidido volver a su domicilio. Sin embargo, hay otros, unos 60, que continúan en la comarca y que están apostando, por decirlo de alguna forma, a que en un breve plazo de tiempo el Reino de Marruecos vuelva a abrir las fronteras y puedan ir a pasar sus periodos vacacionales al Reino de Marruecos. Pero la problemática ha venido alrededor de las palabras del alcalde de Algeciras, que de una forma insolidaria, para tratar de resolver un problema que tenía en las puertas de su municipio, sin contar con este alcalde, sin contar con nadie, quería hacer uso de instalaciones y de competencias de otras administraciones, en este caso, del Centro de Atención Temporal de Extranjeros, del CATE, de campamento, que corresponde al Gobierno de España y que está previsto únicamente para la atención a extranjeros irregulares, a los que habitualmente llegan por pateras. Hemos visto como esa insolidaridad y como el pasar la pelota de un municipio a otro. Espero y deseo que se afronten los problemas con seriedad, que seamos capaces de conocer cuál es el problema, que el problema ya no es tan grande, ya es menor, de 200 ya quedan 60. Esos 60, algunos de ellos, están incluso en la línea de volver a sus países y otros están realizando labores de presión ante el consulado para que le abran la frontera del Reino de Marruecos. Yo creo que ahora, con el estado de alarma que hay aprobado en nuestro país, será una cuestión incluso de orden de seguridad en el que la policía tendrá que trabajar y activar las cuestiones que correspondan a personas que están en la calle y que no cumplen con el confinamiento en los domicilios. Pero sí me gustaría hacer una llamada a la sensibilidad de todos, incluido también a la del señor Landaluz. La Teniente de Alcalde de Educación del Ayuntamiento de San Roque, Belén Jiménez, ha señalado que el plazo y la forma de matriculación en los centros de educación infantil que daba comienzo este lunes 15, se reordenará esta semana. La Teniente Alcalde Delegada de Educación del Ayuntamiento de San Roque, Belén Jiménez, ha señalado que el plazo y la forma de matriculación en los centros de educación infantil que daba comienzo este lunes 15, se reordenará esta semana. Jiménez ha indicado que esta semana la Consejería de Educación dará a conocer los nuevos plazos para la formalización de las matrículas, así como la forma de realizarlas. Ante la publicación del Real Decreto, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en la que, entre otras consideraciones, además de la suspensión de la actividad educativa presencial, se contempla la suspensión de los plazos administrativos, la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía ha adoptado varias siguientes medidas que se aplicarán a partir de mañana lunes 16 de marzo del 2020. Así, los centros educativos permanecerán cerrados y el seguimiento de las actividades educativas se hará cuando sea posible por medios telemáticos. Se habilitará a partir del mismo lunes una herramienta que permite solicitar plaza escolar en las enseñanzas de régimen general, de manera simplificada, necesitando tan solo el número de DNI y un teléfono móvil sin perjuicio de que se determinen nuevos plazos. Se entenderá por momento de presentación de dichas solicitudes la fecha en que se reanude el plazo. El plazo establecido en el procedimiento para la reserva de plaza para continuar en escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y en centros educativos de primer ciclo de educación infantil públicos y privados adheridos al programa de ayuda a las familias establecido del 15 al 31 de marzo se suspende y se establecerá uno nuevo. El Departamento de Señalización de la Policía Local de San Roque está llevando a cabo el repintado de la señalización horizontal en los distintos núcleos de población del municipio. En estos días, la labor se está realizando en San Roque Casco. Así se están repintando las señales horizontales de aparcamientos, plazas reservadas a personas con discapacidad, bordes amarillos, líneas e isletas de separación. Este departamento depende de la Delegación de Seguridad Ciudadana que dirige el Teniente de Alcalde, Juan Manuel Ordóñez. Explicó el Edil que cada cierto tiempo desarrollan desde la policía local el repintado de las señales horizontales que se deterioran al estar expuestas al paso del tiempo y, sobre todo, al tráfico rodado. Señaló que, al ser competencia de la policía local, el control del tráfico de vehículos en las vías urbanas es también su obligación mantener la señalización viaria en las mejores condiciones posibles y, así, contribuir a la seguridad de todos, conductores y peatones. Pese a ser suspendida la Semana Santa en San Roque debido a la crisis sanitaria, el programa de Canal San Roque se sigue manteniendo. Este lunes, este espacio de Canal San Roque ofrece el recuerdo de la Semana Santa en las barriadas de San Roque. San Roque no tendrá Semana Santa en las calles. El Consejo Local y Sacramental de Hermandades y Cofradías después de decretarse por parte del Estado, la alarma en todo el país acordaba la suspensión de las procesiones a través de un comunicado de prensa. Canal San Roque Radio Televisión Municipal en su programación ofrecerá a partir de este lunes sus programas con olor a incienso, recordándoles las procesiones de años anteriores. Así que desde este mismo 16 de marzo a las 9 de la noche comienza con olor a incienso 2020. Desde Canal San Roque te recomendamos que lo sigan día a día y, por supuesto, quédate en casa. La crisis del coronavirus también está afectando al mundo del deporte a corto y medio plazo. En el ámbito del vole y playa, la pareja nacional formada por el castellonense Pablo Herrera y el sanroqueño Adrián Gavira se quedan sin disputar competiciones oficiales hasta la llegada de la cita olímpica en Tokio este verano. Esta situación se producirá al menos que se reanude previsiblemente en mayo el circuito mundial. Herrera y Gavira, que actualmente ocupan la novena posición en el ranking olímpico, afronta con ganas 2020, en la que toman parte tras una planificación que se ha visto alterada de forma importante debido al coronavirus, cuyo riesgo de contagio ha llevado a la Federación Internacional de Vólibol a cancelar numerosas pruebas previstas antes de las Olimpiadas. Herrera y Gavira ya debutaron en Doha y ahora iban a participar en una prueba del circuito mundial, el torneo cuatro estrellas de Cancún en México, del 24 al 29 de marzo. Pero este torneo ha sido aplazado. Ahora están a la espera de que en las próximas semanas se puedan producir novedades en el calendario. El jugador de vólibol sanroqueño Andrés Villena es otro deportista que en el ámbito internacional ha visto cortada temporalmente su carrera por culpa del coronavirus. El sanroqueño, que milita en el equipo surcoreano Erick Jumbos, es el máximo anotador y el jugador más valorado de la liga en dicho país. Villena ha mostrado su tristeza en las redes sociales por la situación que se vive en el deporte y en la vida en general. Este parón ocurre justo cuando el jugador se había convertido en la gran estrella de toda la liga, no solo del Erick Jumbos. Con esta noticia damos paso a los titulares de nuevo y a recordar las noticias en esta jornada de lunes 16 de marzo. Ante el coronavirus, creación de un servicio municipal de asistencia a personas mayores que estén solas. Nuevo canal de comunicación municipal a través de WhatsApp en principio limitado al COVID-19. Quédate en casa. La limpieza del plan UNET se centra en las zonas con comercios de alimentación. Ruiz Boix solicita que se amplíe el personal en los centros de salud del municipio. Los grupos acuerdan suspender el pleno de marzo y otras reuniones para no propagar el COVID-19. Se suspenden las procesiones de Semana Santa en San Roque. Ruiz Boix niega que el CATE esté destinado a acoger a marroquíes procedentes de Italia. Educación advierte que el plazo y la forma de matriculación se reordenará esta semana. Campaña de repintado de la señalización horizontal en todo el municipio. Comienza con olor a incienso este lunes, recordando la Semana Santa en las barriadas. Herrera y Gavira sin competiciones oficiales de camino a los Juegos Olímpicos. Y hasta aquí este tiempo informativo. Finalizamos deseándoles una feliz jornada, lo que resta de ella. Por supuesto, comentándoles que este lunes 16 de marzo continúa activo informativamente hablando en nuestras páginas en internet, en nuestro canal en YouTube y en nuestra app de móvil. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!